¿Qué tal amigos? Continuamos aquí ya con las monedas azules. Como siempre ya saben, agarramos un shopper para hacerlo muy rápido. Nos bajamos aquí. Primera moneda azul, cuadrante H2. Aquí, en acumulaciones. Ahí exactamente. Nos bajamos en este techo. Nos bajamos aquí a la derecha. Abrimos esta puerta. Rompemos aquí esta caja. Y ahí está. Primera moneda azul. Segunda moneda azul, cuadrante A3. Aquí. Ahí exactamente. Vámonos rápidamente antes de nos ganar la tormenta. Por aquí vamos llegando. Bajamos. Nos bajamos aquí a la derecha. Y ahí está, como ven, en esta caja de madera. Rompemos. Y listo. Segunda moneda azul. Tercera moneda azul, cuadrante E6. Aquí. Allí exactamente. Por aquí vamos llegando en esta casita destrozada. Bajamos. Bajamos. Y vamos a destrozar unos escombros. Aquí está. Rompemos. Muy bien. Tercera moneda azul. Muy bien amigos. Estas fueron todas las monedas moradas, verdes y en esta ocasión azules. Recuerden que tenemos los desafíos anteriores de esta semana 1, temporada 4. Revisen ahí los videos del canal. Y conmigo, hasta pronto. Bye, bye. Adiós. Adiós.